En Chincha, un conductor irresponsable atropelló a un motociclista y emprendió la huida. Según se evidencia en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, este vehículo de color rojo habría invadido la verma y dejó gravemente herido a Fabricio Rodríguez Kuh, un joven de 24 años. Bueno, para todos los servicios de Televisión nos encontramos acá en el exterior del Hospital Regional, nos encontramos con la señora Carla Kuh, quien es la madre del joven de 24 años, Fabricio Francisco Rodríguez Kuh, quien actualmente se encuentra en estado crítico, esto producto de un accidente que había ocurrido el pasado 23 a las 11 y 44 de la mañana. El joven actualmente se encuentra en estado de emergencia, pasó a UCI recientemente y la madre lo que exige es poder encontrar a la persona quien chocó a su menor hijo cuando estaba, llamémoslo así, dirigiéndose a su destino. Bueno, acá ella nos va a contar un poco sobre la historia, cómo sucedió esto y cuál es la situación actual de su hijo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias señor periodista. Lo que nosotros necesitamos es que en realidad nos ayude la opinión pública, los vecinos, los amigos, quien fuera posible nos indique a quién pertenece esa unidad vehicular, pues que en las cámaras que nos han sido prestadas o servidas no se evidencia la placa de rodaje. Por lo tanto, la denuncia no se ha podido hacer, recién se está haciendo con abogados, porque nos piden la placa de rodaje y a quién denunciar. Nosotros no somos policía de investigación, eso lo hace la policía, eso lo hace la fiscalía, hace sus investigaciones. No puedo estar haciendo investigaciones mientras mi hijo se encuentra en una unidad crítica, que es unidad de cuidados intensivos, habiendo sido operado ya dos veces y estando entubado, él está respirando con una máquina, está entubado a una máquina, está pegado a una máquina respiradora. Y no es justo que nosotros estemos aquí, mientras que esa persona, no se sabe quién es, está libre caminando por las calles sin hacerse responsable de sus faltas. Lo que yo pido a la gente, a los amigos periodistas, que hagan viral y a los que puedan, nos ayuden a encontrar a este señor, suponemos que es de Chincha, porque el accidente fue en Chincha, en la Panamericana Sur, antiguo Panamericana Sur, en Chincha Baja, a dos cuadras más o menos del restaurante... Chincha Alta, Chincha Alta. Chincha Alta. Por favor, lo que nosotros necesitamos es que nos ayuden a ubicar quién es el chofer y quién es el dueño o la placa de rodaje de este auto. Las pocas imágenes que tenemos son las que estamos viralizando, pero necesitamos el apoyo de la población para que nos apoyen o nos ayuden a encontrar a esta persona que dañó a un hijo. Es lo que estamos pidiendo, por favor. No queremos problemas, queremos simplemente que se pongan a derecho y que asuman su responsabilidad como debe ser, de acuerdo a lo que está estipulado. Claro, durante el accidente, me imagino que los policías de la zona lograron hacer un acta policial. ¿Qué es lo que dice ese acta? Lo que nos llamó la atención es como nosotros, lo primero en la salud de mi hijo, hemos ido a verificar ya estos días después porque nos avisan sus compañeros, tanto los que hacen prácticas con él en la veterinaria, los compañeros de estudio de la facultad de veterinaria de la salud de Gonzaga y de Chincha, es que habían ido a preguntar y que la denuncia, perdón, que en el libro del registro indicaba que mi hijo había sido despistado, que él se había despistado. Cuando se evidencia en todas las fotos y en los videos que ya tienen los periodistas y que están en algunas redes sociales, eso no es despiste por un lado, eso es choque por alcance. Hemos tenido que presentarnos y apersonarme como abogado, dejar a mi hijo en una unidad crítica, crítico, para poder ir a hacer una denuncia. Lo que a nosotros nos llama la atención es eso, o sea, ¿dónde está la policía? Nosotros quieren que nosotros hagamos la denuncia y que yo denuncie a una persona que no sé quién es y que yo le lleve una placa de rodaje que no sé cuál es. Nosotros pedimos por eso a la población que nos ayude, porque si bien es cierto, estamos pidiendo ampliación de la denuncia, no tenemos esos datos. Queremos, necesitamos que esta persona se haga cargo y se haga responsable de estos daños. Claro, no es importante aclarar que lo que usted menciona, la persona que habría chocado a su hijo se habría dado a la fuga, ¿verdad? Exactamente, sí. Y se evidencia en las imágenes. Claro, en los videos, imágenes que están difundidas en redes, se evidencia que esta persona habría dado el alcance, había chocado a su hijo quien estaba movilizándose a un cierto destino, ¿no? Actualmente, ¿y la situación de su hijo cómo es? Es crítica y es reservada. Reservada, ¿no? Como nos comenta la madre, me imagino una preocupación, debe ser tremenda para usted, tener que ir y venir a Chincha, que no es cercano, son dos horas de viaje y más que nada exigir justicia, ¿no? Eso es lo importante. Por último, señora, sus palabras finales para la ciudadanía con respecto a este caso. Nosotros le pedimos que por favor nos ayuden a identificar quién es este señor y o la unidad vehicular, quién es el dueño de esa unidad vehicular o en todo caso la placa de rodaje completa para nosotros hacer la denuncia y que la policía haga su trabajo. Es lo que necesitamos de ustedes, que nos ayuden, por favor. Claro, ¿no? Como lo mismo lo menciona la señora, ya hay hasta el momento una foto que se ve en cierta parte de la placa, hay videos para aquellas personas que en el lugar de identificar el vehículo, de repente es su vecino conocido, por favor, comunicarse. ¿A qué número podría comunicarse? El número está en las redes sociales. ¿Podría dictarlo más o menos? ¿9? 928 928 541 541 826 826 Vamos a repetirlo para aquellos quienes no escucharon. 928 541 826 Para aquellas personas que tengan información sobre esta persona dueña del vehículo o quien conducía el vehículo, por favor, comunicarse este número para que más que nada apoye, ¿no? Porque me imagino que son gastos, es todo un sacrificio, ¿no? Y el joven se encuentra en estado crítico actualmente. Esperemos, ¿no? Que se logre hacer justicia y se pueda identificar esta persona. Muchas gracias. Por ello, la colaboración de la comunidad es crucial para brindar justicia a Fabricio Rodríguez Cú y su familia, así como para asegurar que el responsable responda por sus acciones. ¡Gracias por ver el video!